muy buenas noches bienvenidos al canal una noche más y es que lo estoy repitiendo por segunda vez porque no he enchufado bien el micro así que bueno no pasa nada yo si lo tengo que repetir lo repito vaya huevos tengo bien bitcoin a punto de alcanzar su ath contra el euro ya está pasado vale lo hemos pasado así que ahora solamente es cuestión de nada porque nos quedan 900 dólares vale para para pasarlo vamos a ver qué pasa bien en la palabra superciclo estaréis de acuerdo conmigo que hace unos meses todo con un superciclo desde el superciclo y ahora no soy llena de superciclo pero qué es un superciclo que es un ciclo hay gente que no sabe que es un ciclo todavía y es normal yo tampoco tenemos que saberlo todo pero vamos a hablar de si estamos en un superciclo porque puede ser que estemos en un superciclo en teoría teníamos que haber terminado ya el ciclo ya que quiere decir esto que en cualquier momento deberíamos de hacer un cripto invierno pero los ciclos varían un poquito unos de otros entonces vamos a ver la diferencia que ha habido entre un ciclo y otro y qué podemos esperar de este porque creo que es súper importante así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas pues tan chulas pues como el vídeo de hoy por ejemplo y que lo mismo hasta vemos en directo un nuevo ath de bitcoin bueno en directo en riguroso diferido porque veis luego me pasa si hiciera un directo imaginaos que hiciera un directo y no pusiera el micro bueno me estaréis avisando por el chat diciendo que no capullo sube sube el micro que pareces tonto pues pues si parezco tonto hay veces que me ha dejado muy tonto no pasa nada yo lo reconozco yo me río de mí bien muy bien bitcoin fuerza seguimos hacia arriba a ver a ver si lo hace hoy se hace mañana si tiene pinta de querer hacerlo hoy pero bueno ya veremos a ver bueno en cuanto al tema de ese palabra no es el palabra de estamos en un superciclo hay que tener en cuenta que bueno es bitcoin pues aparte de los meses anteriores y ahora que ya estamos alcanzando otro máximo histórico continuamente pasándose entonces hace antes de la gran caída está que hubo en mayo incluso un poquito después se hablaba de un superciclo después ya menos porque como que todo el mundo se había hecho pero pero antes decían esto es un superciclo de aquí no sé si lo recordáis imagino que sí que más de uno además entraría porque dijeron que esto es un superciclo y que esto no caía y que esto iba a ir para todo el mundo y esas cosas pero bueno pues todo todo impulso tiene retroceso pues como el impulso que estamos teniendo ahora tendrá un retroceso y vamos a ver cuándo hasta hasta dónde puede ir vale en alerta 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 una alerta en red contra bitcoin cruce hola madre mía cosas que me dice esto vale bueno pues ya la tenemos en cuenta y ahora luego la veré entonces qué es primero vamos a entender dos ciclos de bitcoin bitcoin tiene ciclos que se lo que hace es reducir la oferta a la mitad vale cada cuatro años aproximadamente cuatro años vale ten en cuenta que esos son has que se producen cada 10 minutos y cada 10 minutos tienen una recompensa hace unos años la recompensa era de 25 bitcoins luego pasó a ser de 12,5 bitcoins ahora estamos en una recompensa de 6,25 bitcoins entonces como estamos reduciendo la oferta con que la demanda se mantenga vale el precio bitcoin en teoría vale en la práctica sube ahora bien resulta que no solamente se reduce la oferta sino que la demanda está aumentando llama cada vez más gente quiere bitcoin cada vez más empresas quieren bitcoin cada vez más instituciones bancas etcétera quieren bitcoin cada vez más fondos están incorporando bitcoin ya encima tenemos los etf de bitcoin esto nos puede mandar bastante a la luna tiene mucha potencia mucho poder y cualquier palabra de la sec en base a un nuevo etf puede hacer volar bitcoin bastante bastante cuidado con esto y luego además hay varias cosas varios aspectos que vamos a ver después que pueden hacer de este un superciclo personalmente no pienso que este vaya a ser un superciclo creo que va a ser un ciclo más largo porque porque si vemos el halving de noviembre del 2012 luego tenemos el de julio del 2016 entre uno y otro y sus máximos históricos hubo 12 meses y 18 meses respectivamente vale qué pasa ahora pues que entre en la diferencia entre un ciclo el primer ciclo y el segundo ciclo fue que el segundo ciclo duró cinco meses más eso lo podéis lo podéis comprobar no vamos a andarnos con búsqueda si queréis ver lo veis en los ciclos vale cinco meses más duro qué pasa con este ciclo tuvimos nuestro halving en mayo del 20 vale vamos a buscar aquí abril mayo del 20 si este ciclo yo creo que lo tenía por aquí vale en este otro gráfico que mola más pero no vemos los históricos aquí aquí sí en este par aquí si vemos los históricos vemos el completo vamos a poner en semanas que mola más si lo vemos entero vale aquí si aquí si tenéis una línea de tendencia otra línea de tendencia podéis ver muchas cosas vale incluso una intermedia pero bueno ya eso lo veremos vale mayo del 20 halving estamos en octubre en teoría en teoría pues tendríamos que haber terminado ya el ciclo pero qué pasa que se empieza a alargar cuánto se va a alargar si el otro se alargó cinco meses podemos pensar que este se nos alargue por lo menos cinco meses si se nos alarga cinco meses pues tendremos noviembre diciembre enero febrero y marzo cinco mesecitos que yo creo que quizás seis abril vale para hacer cosas no lo sé no lo sé no sé si se va a alargar tanto o no la cuestión es que la realidad nos dice que que ahí está que ahí está y que nos tenemos que cubrir por si acaso pues sí vale porque en cualquier momento y no sé como ahora mismo no sabemos en qué momento puede producirse esa caída pues hay que intentar tener cuidado vale eso yo no hablo del retroceso que se pueda esperar después de la th y que haya un retroceso vale yo me refiero a un cripto invierno un cripto invierno nos va a pillar a todos o sea esto esto esta torta y esta torta así tan grande y esta torta de aquí vale eso cuidado con los expertos vale que eso pilla pilla a todo hijo de vecino esta torta aquí vale no pilló a todo hijo de vecino solo pilló a los que decían que esto y no iba a bajar nunca ese precio pero estamos dentro de ese superciclo que cosas hacen falta vale que cosas hacen falta para que se produzca un superciclo primero hacerse viral vale un superciclo bitcoin va a crear un ciclo de marketing brutal y lo vamos a ver con un conjunto de características que quiero que tengáis en cuenta vale por si os suenan de algo vale en primer lugar tenerlo hasta la sopa de momento no es así vale en segundo lugar bueno un formó como formó un formó corporativo un formó a perderse la oportunidad de entrar y de ganar dinero con bitcoin pero ya hacia las empresas y algunas instituciones incluso bancos fondos etcétera etcétera ten en cuenta que ellos ellos tienen su guerra también y que ese tenga bitcoin y yo no puede hacer atractivo ese fondo y al mío no de momento no lo saben y lo han intentado poner a parir y hasta los que más lo han intentado poner a parir lo están tomando ahora como wow para vendértelo bien el segundo el efecto de red tener en cuenta el valor y el precio vale y que la gente entienda que bitcoin no es una moneda bitcoin es una red y sus monedas son los satosis a partir de ese momento si nosotros mismos empezamos a hablar de satosis quizás ese efecto red se extienda más después la reducción de la oferta yo creo que quizás la próxima que haya ahora estamos en 625 la próxima va a ser a 3,125 125 quizás sea un poquito más adecuado pero no lo sabemos no sabemos el formó que se va a generar ahora para mí también unas un pase de los 100.000 que es un precio psicológico brutal puede generar mucho FOMO vale atentos a ese momento porque lo que puede haber puede ser tremendo es igual que cuando bitcoin llegó prácticamente los 20.000 bueno cuando pasó de 10.000 a 20.000 vale o sea si nos vamos a vamos a verlo vale porque claro tenemos que tener en cuenta fijaros esto desde aquí desde los 240 hasta los 20.000 pero pero parece una tontería pero mirad donde están los aquí aquí están los 10.000 aquí este paso tan importante psicológico de 10.000 hizo que se disparase a 20.000 fijaros que no es nada en todo el ciclo bueno también tenemos en cuenta que estamos en logarítmico si nos vamos a a esto pues bueno ya parece vamos a hacerlo aquí vale ya se ve más un poquito la realidad que logarítmico engaña pero volvemos aquí vale 10.000 aquí desde que se pasaron los 10.000 el en 27 de noviembre la semana del 27 de noviembre una y dos semanas para hacer el máximo o sea hacer un 100% en dos semanas cuidado dos semanas y media ojo eh un 100% en dos semanas y media en bitcoin y luego pataplón entonces cuando veáis algo así mucho cuidado porque la hostia va a ser tremenda más vale a lo mejor perderse esta semana o entrar con muy poquito en esta semana y ir tonteando vale que luego creo que viene después porque fijaros que claro es que esta vela de un 25% no fue un 25% en realidad vale fue un 41% vale entonces y esto claro yo si sabía una leche aquí nadie se esperaba ni sabía del mercado de bitcoin ni sabía que iba a pasar punto y todo el mundo esto cada día vale más y esto vale un huevo punto ya está ahora ya hay jugadores en el mercado que trabajan de otra manera y que bueno pues que es diferente es un poco diferente vale entonces cuidado con estas cosas eh otra cosa que se tiene que producir para que genera un superciclo es el aumento de monedas de reserva mundial como puede ser por ejemplo el dólar la inflación del dólar pérdida de poder adquisitivo no sé si os suena de algo euros también es decir las principales monedas que se tengan que se impriman mucho y está pasando eso sí está pasando el efecto red un poquito formado corporativo también tenemos un poquito reducción de la oferta la hemos tenido ya hace un año y pico aumento de emisión de monedas la hemos tenido ahora el escape de los controles de capital en muchos países para población tanto bancarizada como no bancarizada es decir hay población no bancarizada pasa mucho en África Cardano está entrando por eso porque no hay bancos en muchos sitios y lo que quieren es bancarizarlo y en muchos países que sí están bancarizados como pasa a nuestros hermanos en América del Sur como puede pasar en Argentina pues los miedos a un corralito la inflación brutal que hay hacen que tú quieras preservar el valor de tu dinero incluso si puedes ganar algo mejor pero como un poco preservarlo como pues con un valor que actúa como refugio en ese momento que como pueda ser Bitcoin y luchas contra esa inflación entonces eso está pasando también es decir queremos intentar de alguna forma todas estas personas escapar a ese control de que me estén robando por todos los sitios ¿por qué? porque como los políticos tienen que cumplir sus promesas y tienen que imprimir dinero y solamente saben hacerlo así pues al final todo vale más y lo que está pasando entonces eso sí se está dando también y hay otra cosa muy importante la adopción que sea fácil el acceso a Bitcoin y claro evidentemente a día de hoy es como mil veces más fácil acceder a Bitcoin que antes con lo cual otro ingrediente para un superciclo vamos a recapitular a ver cuáles están están cumpliéndose primero un fomo corporativo yo hago un fondo tú haces otro yo quiero comprar aquí yo quiero comprar allá segundo efecto red ¿vale? el valor en sí de la red red es Bitcoin monedas es Satoshi eso estamos todavía por nos tenemos que acostumbrar un poco a ello ¿vale? después la reducción de la oferta ¿vale? no se extraen suficientes Bitcoins y para satisfacer toda la demanda que hay yo creo que ahora mismo también está pasando en cierto modo no del todo pero no le falta pero sí el aumento de la impresión de monedas fiat está pasando sí o sí el escape de los controles de capital pues no bancariza y bancariza que quiere que su dinero no se lo roben en el banco y no se lo cierren y luego el acceso a la compra de criptomonedas Bitcoin en particular también se está produciendo con lo cual los principales aspectos se están produciendo pero quizás quizás falte uno que es el que yo he nombrado un un precio clave un precio importante un precio psicológico que es ese de los 100.000 y visteis ya os lo acabo de decir lo acabáis de ver como en dos semanas se hace un 100% de 10.000 a 20.000 dos semanas dos semanas y media entonces de donde estamos en dos semanas y media podemos ir a 100.000 pues posiblemente y si pasamos 100.000 en dos semanas y media podríamos llegar a 200.000 pues posiblemente por eso estar muy atentos a estas cosas jodo ahora bien realmente para que este ciclo sea un super ciclo está preparado todo yo creo que no vale todavía la innovación tecnológica de Bitcoin que ha perturbado el sistema financiero de esta forma tan dura el acceso de FI de la gente es decir yo puedo acceder ahora mismo a ganar dinero igual que lo ganan los bancos mediante todos los servicios de FI que existen eso es una auténtica maravilla mucha gente no se da cuenta de eso pero participar en los beneficios de préstamos en los beneficios de todos esos servicios bancarios pero online es una burrada es una auténtica burrada es una maravilla entonces todo esto está muy bien y es lo que puede hacer un super ciclo y hay dos cosas que faltan primero un precio psicológico y segundo una campaña viral una campaña viral hace falta todavía mucha más gente mucho más precio y y falta de todas formas tened en cuenta que cada ciclo cada halving genera menos oferta genera más demanda con lo cual si no se nos produce un super ciclo en este y lo que es es alargarse que es lo que yo creo en el siguiente yo si tengo muy claro que va a haber una campaña brutal para que todo el mundo compre bitcoin va a estar todo mucho más normalizado y tener en cuenta que para el siguiente halving ya va quedando menos mayo del 21 o sea mayo del 20 cuatro años hasta mayo del 24 un poquito antes creo que es en abril del 24 ya va quedando menos cuidado que vamos a entrar ya en el 22 es decir dentro de poco quedarán dos años en mayo quedarán dos años teniendo en cuenta que un año antes empieza a subir puede quedar un año de ay que barros tenemos por el camino vale entonces bueno en caso de duda lo que estamos haciendo vale en caso de duda hacia donde vamos que pasa con bitcoin aleja 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 el zoom el zoom de 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 míralo en semanas vale esto es bitcoin esto es su historia esto es la historia de bitcoin vamos a ponerlo en logaritmi un poco porque si no aquí si que no lo veamos bien vale esta es la diferencia entre logarítmico cuando quitamos el logarítmico veis aquí vemos los precios de verdad como se han movido aquí no aquí no se engañan porque hace una proporción pero si vamos si lo podemos ver entonces estamos a punto a puntito ya hemos pasado los 64.000 64.100 de reventar el máximo histórico pensar que otras veces como pasó aquí cuando se reventó el máximo histórico vale a partir de ahí hasta el máximo fue un 343% bueno aquí en el último latigazo que hubo ya hemos visto que hubo hasta un 100% o sea una auténtica barbaridad este ciclo fue una burrada pero desde la zona en la que hizo una caída que luego se volvió hasta ahí más o menos que fue esta zona hubo un 276% pues no sé lo que va a haber aquí ahí si hubiese un 100% pues ya sabéis que nos vamos a los 120.000 más o menos que es la zona en la que yo creo que terminará este ciclo 120 y tantos terminará eso no quiere decir que no pueda haber si se pasa de los 100 vaya a los 200 yo que sé o sea es que es una auténtica locura lo que puede pasar y ya por hacernos puzzles podemos pensar yo que sé venir al cuarto de millón de dólares no lo sé no lo sé yo como no tengo ni idea ya sabéis que estoy muy loco simplemente comparto con vosotros todas estas cosas vamos a ver cómo está Bitcoin que es lo que nos interesa realmente hemos conocido un poquito más de las cosas que debe tener un super ciclo espero que os sirva para algo que sea útil Bitcoin de momento a punto de reventar el máximo histérico que no os pongáis histéricos cuidado porque puede haber un poquito de volatilidad cuando lo pase me refiero a volatilidad sobre todo a los que en un momento dado os metéis en futuros tener mucho cuidado ¿vale? porque eso genera unos mechones unas velas importantes en 15 minutos en media hora en una hora que pueden ser tremendos incluso en 4 horas a veces tened en cuenta que estamos en diario fijaros en una hora las velas que estamos haciendo y hoy fijaros que os decía yo dos horas para comprar dos horas para comprar hoy no nos ha dejado ni una hora ni media hora para comprar ¿vale? si hubo una caída para arriba o sea esto nos indica ¿vale? cada vez que caía un poquito se compraba que vamos a ir a ya está claro o sea yo lo tengo bastante claro que vamos a ir ya a por ese ATH una vez pasado lo dicho si estás en futuros cuidado si tu objetivo es el retroceso que pueda haber o o coger beneficios si le da por hacer una locura fijaros como está entrando en sobreventa y empiece a subir un poquito más pero bueno vamos a ver qué pasa de momento una hora todavía no entra en sobreventa está ahí en el límite ahí llegando 4 horas 3 cuartas de lo mismo en diario ya está ya está dentro de ese juego vamos a ver cómo evoluciona porque puede estar haciendo la dominancia de bitcoin vale la dominancia de bitcoin importante nos acaba de dar veis lo importante que son muchas veces bueno muchas veces lo importante que son las alertas vamos a ver la dominancia de bitcoin porque acaba de llegar a la zona que decíamos el dinero toda la pasta está pasando bitcoin vamos a llegar a nuestra zona de resistencia cuidado porque esta zona la podemos pasar pasarla incluso más arriba y eso no quiere decir que no la podemos perder porque igual que aquí cuerpo cierre y aquí cierre más arriba y las tres ocasiones caímos vale unas más y otras menos entonces si la última vez que lo hemos tocado la zona superior hemos caído hasta aquí tener por seguro yo tengo bastante claro para mí mi modo de pensar es que cuando llegue aquí aunque lo pase un poquito caerá más o menos pero caerá y será la oportunidad de las altcoins ahora bien cuanto más vuele más va a subir esta bestia esta bestia parda esta bestia que madre del amor hermoso acaba de empezar la última la última vela de 4 horas del día está cerrado en el high en 64.299 ha sido el máximo de la vela o sea pegadito yo digo a ver si mientras grabamos el vídeo llegamos al máximo anterior pero de momento no bueno pues vamos a ver las peticiones porque teníamos pocas peticiones tenemos un par de ellas contra bitcoin interesantes vamos a ver aquí luna luna contra el bitcoin bueno pues por si está dibujado tenemos una zona clarísima luna de soporte la zona principal de soporte que puede tener ahora mismo contra el bitcoin en esos 38.000 no 38.000 nos vamos a acostumbrarnos a la satosis 38.930 vale 38.930 aunque aquí veamos 3.893 teniendo en cuenta que tenemos solamente tres ceros delante con lo cual significa 38.930 nos faltaría un cerito aquí que no nos lo da porque no le da la gana pues yo aunque lo ponga aquí no me lo da qué carajo bueno la cuestión es estamos en una zona en la que ha tocado una vez otra vez otra vez esta vez ya falló el toque vale se vino para generar esta línea de tendencia cosa que estuvo muy bien pero una vez que he perdido esta línea de tendencia nuevamente se nos ha ido entonces puede hacer de zona de soporte ¿por qué? porque en principio es un soporte no es muy importante pero es un soporte y tenemos la media de 100 es decir hay una confluencia puede ser que de aquí rebotase si Bitcoin sigue como está así de loco 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 mundo loco posiblemente esto pueda caer contra el Bitcoin y se nos venga la media de 200 que tenemos otra confluencia con la zona de soporte más importante ¿vale? ¿objetivo hacia arriba? pues máximo anterior no tiene más primero una zona que tenemos aquí intermedia en los 75.710 aproximadamente ¿vale? este toque y este toque con este micro apoyo aquí y este aquí que es donde perdió donde se apoyó en la línea de tendencia y luego ya cayó es el primer objetivo y luego ya los máximos anteriores y por debajo a la zona de soporte no hay más ¿podría venirse a la zona de esta mecha? sí ¿vale? que muchas veces estas mechitas nos indican el camino por lo digo porque lo tengas en cuenta Atom muy bien Atom me gusta Atom me gusta mucho yo estoy dentro de Atom ¿vale? si te sirve de aunque yo si estoy dentro yo me saldría una locura Atom pues estoy ciego ¿vale? está en la zona de soporte uno de los soportes que tiene en principio intentando rebotar ¿qué pasa? que como Bitcoin se está volviendo luego pues este ha bajado si vemos Atom vamos a ver si lo podemos ver por aquí Atom contra el Atom contra el dólar ¿vale? está subiendo está subiendo Bitcoin está subiendo y está en una zona de soporte importantísima ¿vale? de este máximo una zona bastante bastante importante tiene aquí otra zona importante o sea tiene tiene chicha ¿vale? tiene chicha para para soportarse pero bueno ahora mismo está en una zona importantísima ha caído al mínimo de zona de construcción si Bitcoin se dispara y se mantiene y hace banderita arriba esto seguramente van a subir todas van a ir detrás y sufrirán todavía las altcoins contra Bitcoin ¿vale? entonces al propio Atom de todas formas Atom si sigue subiendo aquí se va a reflejar también depende de lo que es de la cantidad que consiga subir aquí es posible que consiga parar ¿vale? pero si no ten en cuenta para la media de 200 ¿vale? si aquí no consigue rebotar la media de 200 es la siguiente 45-30 aproximadamente que puede porque veis esta zona es súper importante toque 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 o sea no es una zona por casualidad apoyo y para arriba si vuelve a tocarla ya sabes dónde va ¿no? apoyo y a lo mejor no va tan arriba pero fijaros que solamente desde aquí hasta el medio camino estamos hablando de un 46% de subida si cayese hasta aquí y luego rebotase o sea es una barbaridad mucha atención a Atom porque es fantástica luego tenemos Luna Luna bueno Luna ya la hemos visto que no dices Litecoin vale Litecoin contra el dólar que nos lo pide Humberto está adelante José Antonio y ahora Humberto nos pide Litecoin Litecoin que yo lo tenía por ahí si lo he estado además viendo aquí está vale Litecoin tiene una línea de tendencia muy parecida a la que tiene Bitcoin con un toque y dos toques faltaría un tercer toque para confirmarla y luego intentar ir ¿qué pasa? que está intentando pelear con la media de 200 la última vez que lo intentó pues abajo abajo la pasó abajo intentó volver pero se lo mandó al Tudegel vale entonces ahora mismo si puede se nos irá a la zona de resistencia vale en la zona de 230 aproximadamente y si no vale a la línea de tendencia dibujarla bien de Javier la línea de tendencia pero creo que si Bitcoin no se vuelve muy loco pues no sé lo que está haciendo bueno de momento está haciendo una pequeña paradinha cualquier paradinha ahora mismo de Bitcoin hace que las demás se caguen yo creo que lo debéis estar observando vale en el momento que Bitcoin traza una línea roja todas las altcoins contra el dólar bajan vas se vacía se vacía porque la gente coge saca por miedo en algunos casos o por beneficio en otros el dinero y lo mete en Bitcoin y es lo que está pasando por eso la dominancia está subiendo como está subiendo la dominancia está subiendo como un tiro pa 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 o sea no sé cómo llevamos las dos semanas que llevamos fijaros una dos tres semanas brutales en la dominancia vale tenemos un suelo doble suelo esperemos que no vuele hasta como vuele hasta aquí madre mía a que se puede liar entonces tener en cuenta eso vale entonces Litecoin si consigue pasar la media de 200 que ahora mismo es el objetivo va a volar a la zona de la resistencia la parte inferior está en 220 aproximadamente y la parte superior en 240 o sea tiene un margen importante entre la parte inferior y la parte superior tampoco te extraña que se te venga a la media de 50 se apoye igual que ha hecho aquí vuelve a hacerlo vuelve a aprobar ese soporte de 50 y ya vuelve a intentarlo también porque pueden estar esperando a Bitcoin a ver qué narices hace si se estabiliza o si no estabiliza porque está como una regadera EOS bueno EOS es otra cosa vale EOS es un gran sufridor tiene una línea de tendencia que en un momento dado si la rompe bueno pues de momento de entre esta zona y las y el siguiente que tenemos a la media de 200 es un 20% no estaría mal pero yo no lo veo no lo veo con chicha veis que además otra cosa muy importante el volumen ¿vale? el volumen es el rey entonces el volumen está descendiendo cada día desciende 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 no hay mucho interés aquí fijaros también que tenemos ya uno y dos toques aquí cuando falló en ir a por esta línea de tendencia se vino abajo del todo aquí ha tocado y no sabemos si está fallando o no está fallando y si se nos viene abajo a lo mejor si sería una oportunidad porque en estos mínimos ¿vale? fijaros que hizo un suelo y dos suelos y rebotó para arriba además rompiendo la línea de tendencia la típica configuración que buscamos si puede ser que se venga aquí a la zona intermedia a la media del canal ¿vale? porque veis que aquí ha sido resistencia resistencia ha bajado ¿vale? aquí volvió a ser resistencia la zona media aproximadamente entonces se puede venir como soporte aquí a la zona media del canal y a esta zona de los 3.70 hacer un doble suelo romper la línea de tendencia con cruce de medias y ahí se para arriba eso sí podría hacerlo también y no sería y no sería descabellar ni sería malo pero de momento yo no lo veo mucho no sé no nunca me ha convencido demasiado ¿vale? porque tiene mucha competencia y tampoco le veo un plan de marketing no sé tampoco a lo mejor quizás será porque no la sigo pero siempre ha sufrido bastante ya vemos la irregularidad que tiene también os digo que si ha llegado a los 14 dólares en este periodo es posible que pueda volver a intentar ir a por ellos pero de momento esa línea de tendencia si no la pasa nada hay de la China bien poca leche más ya no tenemos más peticiones pues me dejáis el día libre perfecto de momento Bitcoin aquí voy a hacer un taponcillo de estos a ver si si va o no va si se decide o no se decide si lo hace o no lo hace la han intentado caer las primeras dos minutos diez minutos llevamos romperá no romperá ¿qué pasará? siguiente capítulo en tu casa bueno estaros atentos nada más bueno yo seguramente que vais a estar todos aquí como locos mirándolo poner vuestras propias alertas vamos a ver por cierto nos había saltado una alarma que era no Abax no era Ren el cruce de Ren vale vamos a ver por qué tenemos Ren contra Bitcoin vale vamos a ver Ren contra el Bitcoin interesante interesante vamos a irnos a la lista de Bitcoin vale vamos a compartirlo entre todos porque si lo tengo seguramente es porque lo puse Ren pam para abajo bien tenemos cruce de medias por un lado apoyo en la medida de 100 ¿por qué lo pondría aquí? pues porque es una zona de posible soporte vale veis estos mínimos de aquí estos mínimos de aquí es que las cosas veis no se ponen por casualidad ni posan por casualidad vale entonces vamos a poner aquí nuestra línea lo pongo siempre un poquito antes de que llegue veis aquí un máximo aquí una zona de mínimos casi de apoyos aquí aquí zona de apoyo zona de apoyo puede ser que sea una zona de compra interesante sí señor qué bien y además siendo Ren pues más todavía porque para mí es una de los que pueden hacer algo interesante vale pues la dejo sigo con ella en vigilancia porque dependiendo de lo que haga la dominancia de Bitcoin todo esto va a ser zona de compra hay que estar atentos porque si la dominancia de Bitcoin ya para y le da por empezar a caer esto va a ser esto va a ser una fiesta esto va a ser una fiesta pero todavía no lo tenemos claro así que bueno vamos a terminar con Bitcoin que bueno pues sigue aquí el tío imparable la pega que hace un momento estaba en rojo y ahora ya está en verde vamos a una hora tremendo tremendo en 12 minutos lo que cambian las cosas deben ser aquí madre mía madre mía en cualquier momento se va para arriba bueno ya sabemos que la va a romper si queda igual como lo rompa o no no importa lo importante es hasta donde llegue que termine esta onda 3 vale yo creo que las ondas se ven bastante claros tenemos la onda 1 onda 2 onda 3 también puede ser onda 1 onda 2 onda 3 pero es que la 4 si bajas aquí pues no llega ni de coña entonces y esto es la 5 y luego una ABC que veis que veis toda cada cosa que madre mía pero bueno entonces 1 2 3 nos falta la 4 a ver si la 5 y eso para los que saben contar tenemos un especialista ahí en el grupo que es la hostia contando ondas y mola mola está bien estoy totalmente de acuerdo con las que está contando a ver si llega a nuestro punto 3 sea aquí sea aquí sea allí y luego ya aquí aprovechar chicos chicas mucha paciencia y que la bueno que la paciencia os acompañe pero sobre todo tener mucha cautela vale guardar un poquito de liquidez y si queréis esperar aquí eso liquidez invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que la paz tenga la luz que la paz que la paz o lo que ha que la paz es se haga